Queridos Aysers, sean bienvenidos a este video resumen para Skate Canada y el programa de Ladies. Primero que nada, quiero decirles que por cuestiones de YouTube no pude poner videos del evento. Bloqueó completamente mi video, pero creo que hay algunos puntos y algunas discusiones que vale la pena retomar. Así que estoy subiendo este video. Si lo quieren ver completo con todo el video resumen visual donde pueden ver los elementos, los triple axles y todo lo que estoy hablando lo pueden ver a través de Facebook, les invito a seguirme por allá. Y también en TikTok les dejé unos tips para que puedan ver patinaje artístico sobre hielo en vivo sin necesidad de estar buscando links o conectarse a una VPN. Entonces síganme por esos dos lados si quieren apoyar al canal. Muchas gracias. Espero que también lo vean por aquí o al menos lo escuchen. Solo pude incluir fotos porque si no YouTube me bloqueaba mi video y creo que es un evento del que merece que hablemos y haya contenido. Así que se los dejo por aquí. Para la hora en que yo publique este video sé que probablemente muchos de ustedes ya están viendo el Gran Premio de Italia. Me disculpo por la tardanza, pero la verdad es que tuve dificultades técnicas para reunir todos los clips que quería para este video. Entonces eso me retrasó un poquito, pero es que definitivamente no podía perder la oportunidad de hablar de Skate Canada porque Skate Canada para el evento de Ladies fue épico. Vimos muchísimas cosas que nunca antes se habían visto en el patinaje, como por ejemplo cinco patinadoras realizando un triple axel, los puntajes más altos de la historia. Y yo creo que los combats más épicos que haya visto jamás. Entonces de verdad que Skate Canada fue legendario y tenemos que hablar de esto. El evento de Skate Canada de Ladies va a pasar a la historia por muchas razones. La primera de ellas es que ha sido el evento históricamente donde más triple axel se han hecho e intentado, aunque hubo algunos intentos fallidos. ¿Cómo no? Sin embargo, ha sido el evento donde más patinadoras realizaron un triple axel. También ha sido el evento donde se ha logrado el puntaje más alto en la categoría individual femenil de damas con 265 puntos pertenecientes a Camila Valieva. Y por supuesto, ha sido el evento de los comeback porque tanto Elisabetta Tuktamicheva como Wakaba Higuchi, incluso May y Mi Hara fueron, asistieron y nos dieron una energía que hace un statement. El statement de estoy aquí, no me he rendido y tengo la fuerza, la experiencia y la dedicación para hacerle frente a estas nuevas generaciones de patinadoras. Creo que cuando estamos hablando de regresos triunfales no podemos dejar de hablar de Alisa Liu, quien ha tenido problemas porque está pasando por la pubertad. Sin embargo, la vimos recuperando su triple axel mucho más estable y además con esa alegría y, no sé, encanto al patinar que le conocemos. Entonces, esas son buenas noticias. Realizó un triple axel para su programa corto que quedó un poquito under-rotated, pero todavía contó. Lamentablemente para el programa libre no lo pudo realizar y pues esto afectó el puntaje final, razón por la que la tenemos en quinto lugar. Otra gran sorpresa de la noche, yo creo que de las más grandes, fue May Mi Hara, porque May Mi Hara fue de las patinadoras del top 6 que no presentaron elementos ultra C, sin embargo, tuvo dos programas muy limpios, al grado de que su programa libre fue el tercer lugar con 142.12 puntos y eso es una gran sorpresa, siendo que la mayoría de patinadoras de este evento y las que quedaron en el top presentaron al menos un triple axel. Entonces, May Mi Hara nos ha sorprendido muchísimo porque además había tenido problemas debido a temas de salud y pues hoy la vemos contenta, alegre y pues también reafirmando que aquí está y está lista para luchar. Antes de pasar a los primeros lugares, me gustaría también hablar de Wakaba Higuchi, que ha sido una patinadora de mis consentidas desde hace como 5 años. Ha regresado con su triple axel, un triple axel que es de los más poderosos que hay en Ladies. De nuevo reafirmando que pues está lista. Ha tenido problemas con su consistencia, entonces con este buen desempeño en Skate Canada, probablemente está luchando sobre todo contra esa concepción que tienen los jueces de ella, pero la verdad es que la vimos muy bien y me da muchísimo gusto, muy contenta, muy expresiva, ese programa del Rey León fabuloso. Ojalá en próximos eventos puedan incluir el triple axel en su programa corto porque eso les daría una ventaja técnica más sólida. Elena Costorna, ya que nos sorprendió hace apenas un par de semanas con la noticia de que iba a cambiar sus programas y que para el programa libre iba a regresar al programa de Lovely. Quedó en tercer lugar con un total de 214 puntos. Y bueno, realizó un triple axel tanto en su programa corto como en su programa libre. Ninguno de los dos recibió goe positivo. Los dos quedaron como under-rotated y así como que un poco dudosos. Sin embargo, pues estamos viendo que está recuperando este salto que era una de las condiciones que le había puesto Eteri para poder regresar a su equipo. De estos programas, el de Lovely se ve que le sienta muy bien. El programa de New York, New York, la música, bueno, la selección de la versión de New York, New York, la verdad es que sí está como que un poco dudosa. No sé a ustedes qué les pareció, pero es como triste y, no sé, nostálgica. Tiene unas partes que, híjole, Liza Minnelli, pues, estilo, pero al final en las competencias de patinaje y en las arenas de patinaje creo que no suenan lo mejor que podrían. Entonces, no sé, no me convenció, pero pues me da gusto por Elena que ya está recuperando su triple axel y que pues tiene algo que la puede ayudar a competir con todas sus compañeras que tienen muchos elementos ultra C. En segundo lugar tuvimos a Elisabetta Tuktamysheva con 232.88. La verdad fue mi momento favorito de la noche por varias razones. La primera es que Elisabetta Tuktamysheva es la patinadora rusa más longeva. Actualmente tiene 24 años. O sea, imagínense, la vimos ganar el mundial por allá del 2015 y, bueno, ha estado luchando con temas de consistencia, con problemas en sus programas. Perdió su triple axel. Actualmente lo ha recuperado y no solo lo ha recuperado, sino que se está coronando como la reina del triple axel porque para este evento nos presentó tres triple axel, uno en su programa corto y dos en su programa libre. Además, uno combinado con doble toe. Es una reinísima. También me dio muchísimo gusto. Yo no había tenido oportunidad de ver este programa. Verla retomar estos programas como arabescos que le vimos en 2015 y se nota que ella vibra con este tipo de música. De verdad, le ha ido súper bien. Ha mejorado, yo creo, su patinaje en todos los aspectos, además de recuperar su triple axel. Tiene un triple lots maravilloso que, pues, se llevó un goe de 1.43. Entonces, la verdad es que es maravilloso verla. Yo creo que es de mis preferidas para ir a los Juegos Olímpicos porque es una patinadora que admiro mucho su resiliencia. Admiro muchísimo cómo está luchando contra estas... Bueno, no contra, pero por seguir compitiendo con estas nuevas generaciones de patinadoras que están totalmente llenas de elementos ultra C y que, pues, aprovechan cualidades muy de su edad. Y realmente, Elisabetta se nota que está luchando. Ha mejorado en todos, todos los aspectos su patinaje y es una maravilla verla. Entonces, de verdad que este programa libre fue mi momento favorito de la noche. Y antes de continuar a la estrella de la noche, quiero que me dejes en los comentarios cuál fue tu momento más inesperado de Skate Canada o tu momento favorito. Por favor, si no estás suscrito, te digo que te suscribas porque aquí hablamos mucho, mucho de patinaje. Explicamos todo, todo lo que tiene que ver con el deporte, desde para verlo hasta para practicarlo. Entonces, si tú quieres estar enterado de todas estas cosas, por favor, no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Y vamos a la estrella de la noche con el puntaje más alto en la historia en la categoría individual de Ladies. Camila Valieva ha quedado en el libro de récords del patinaje artístico femenil con su sorprendente 265.08. Nos presentó en el programa corto un triple axel y en el programa libre, escuchen este layout porque está de locos, presentó un cuádruple saucao, triple axel, cuádruple toe loop, triple toe loop, triple loop, cuádruple toe loop, euler, triple saucao, triple flip con triple toe y un triple lots. La mayoría de estos elementos se llevaron goe positivo, excepto el triple axel que presentó en el programa libre porque este no salió exactamente como debería. Sin embargo, todavía contó, no estuvo under rotated y bueno, de todas maneras, pues se llevó bastantes puntos, o sea, se llevó un score masivo de 180.89 en el programa libre. Esto es histórico, son puntajes a un nivel que no se habían visto en Ladies. De verdad está muy, muy impresionante y creo que pues en ella tenemos a una contendiente súper, súper fuerte, súper consistente que nos recuerda mucho a Evgenia Medvedeva en su época en que ganaba todo. Yo creo que es definitivamente la estudiante de Tutberitze más destacada y ahorita más sólida. Está además en una edad perfecta y pues una de las cosas que fue novedad, además de que fuera su debut en senior, fue verla ya no con esta cara de preocupación, sino disfrutando su programa y al final se ve que festeja, que lo hizo muy bien porque lo sabe. Entonces, de verdad que fue maravilloso de verla interpretando, disfrutando la música, ya no con esta carita de preocupación de que no le salgan los elementos o de que la vayan a regañar, sino disfrutando. Y eso es lo que también queremos ver en el patinaje. Digo, muy aparte de sus cuádruples, todos sus elementos ultra C y de su maravillosa flexibilidad y extensión, que qué barbaridad, pero uff, Camila Valieva viene fuerte esta temporada, definitivamente viene fuerte y además estamos en un punto en que varias otras alumnas de Tutberitze están dudosas, están lesionadas, no están tan estables. Entonces, híjole, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Déjame en los comentarios tus dudas sobre el mundo del patinaje y nos vemos muy pronto porque esta temporada olímpica apenas comienza y faltan menos de 100 días para Beijing 2022.